Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Hoy día traemos otro juego más de anime. En esta ocasión nos toca salvar un anime, un ending de anime, por cada año, del 2024 al 2000. Así que está bastante interesante. No lo hemos hecho, así que pueden salir cositas bien buenas. El video, como siempre, es de Nitto Animalist. El video en la descripción para que vayan a verlo, para que vayan a apoyar. Y también lo dejo invitado a que comenten junto a mí en la caja de comentarios para ir comparando gustos. Así que vamos para allá con el video de salva un ending por cada año. Y aquí está entonces el video de salva un ending de anime por cada año, del 2024 al 2000. Y acá está entonces nuestra primera opción. Así que vamos a ver qué nos ponen acá, Nitto Animalist, para elegir. Vamos para allá con el videito, espero que no esté muy fuerte nomás. Vamos a ir. Todo leveling. Mashu, me gusta este. El Samurai elusivo. Este no lo he escuchado. Muy buen ending de Dungeon Messi. Ending 1. Kaiju Hachigo. Ending. Uff, tan... a ver... Solo leveling, obviamente no lo salvamos, no me gusta cero. Estoy entre Mashu y Dungeon Mechi. Los dos me gustan harto. Kaiju Hachigo vendría después. Y después vendría el Samurai elusivo que no la he escuchado, entonces no las puedo comparar con cosas que las tengo mucho más frescas en la mente. Así que yo me quedo con Dungeon Mechi, Ending 1. Creo que esa sería mi opción en este 2024. 2023. Toso no frieren. Undead Unluck. Jujutsu Kaisen Ending 4, bien bueno también. Uff, qué bueno. Y Oshinoku. Uff, qué buenas opciones. Creo que son todas bastante buenas. Yo aquí... Creo que me voy un poquito más por el de Sonjiaku. Me gusta mucho el de Son100. Me da mucha energía, me da mucha positividad. Aunque me gusta mucho el de Son1Ferend y el de Oshinoku. Pero por muy poco gana Sonjiaku. 2022, Chainsaw Man, Ending 1. Este es como el más clásico. También el de... Ousama Ranking. Muy bueno, muy bonito. El de este no me gusta mucho, el de Dragon Titan, el Ending 7. Nunca he sido muy fan de este Ending. Este es muy bueno. Muy clásico. Y el de Jujutsu Kaisenobuta también es bien bueno, pero no soy tan fan tampoco. Yo creo que me quedo con... Yo creo que me quedo con el Spy Family. Lo encuentro muy chill, muy relajado. Creo que fue también una de las mejores cosas que tuvo esta serie. Así que Spy Family Ending 1 se salva. 2021. Tokyo Revengers. Buen tema. De hecho no sabía que era de Tokyo Revengers. Ah, no, sí, 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 sí me acuerdo, sí me acuerdo. A ver si me acuerdo de Tokyo Revengers es este Ending. Shadow's House. Yo creo que me quedo con el The Beastars Season 2. Sí, me quedo con The Beastars Season 2. Me quedo sí o sí. Es muy bueno. 2020. Esta es como la segunda parte del 2020. A ver. Ah, esto era 2021. Ahora estamos en el 2020. Muy bueno de Haikyuu. A ver, vamos escuchando. Uff, Jujutsu Kaisen puede que se oye el puesto. Este no me convence tanto. Es como Tristón y todo, pero no, no. Sí, aquí lo ganó Jujutsu Kaisen Ending 1. Es muy, muy God. Me gusta harto. No visto mucho Jujutsu Kaisen, pero God. 2019. Doctor Stone. Sao. Alicization. Uff, Fire Force. Va ganando Fire Force. Va ganando Fire Force Ending 1. Y gana Fire Force Ending 1. Se salva en el 2019. Muy bueno ese tema. Me encanta. 2018. Uy, Bunny Girl Senpai. Este enem me gusta mucho. Tokyo Ghoul. Van A Spreech es muy bueno, pero me quedo con el de Bunny Girl Senpai todavía. After the Rain, buen tema, pero no le gana al de Bunny Girl Senpai. Gana Bunny Girl Senpai. Me gusta mucho el ending de esa serie. Sin lugar a duda. 2017. Jujutsu Kaisen. Black Clover Ending 1. Fate. Sakegurui. Vale, estoy entre Jujutsu Sienki y Sengotsu no Lion. Rápidamente me quedo con Sengotsu no Lion. 2016. Mob Psycho. Uy, me gusta mucho el ending. Me gusta mucho. Kote Tsu You no Kabaneri. Y Raze también es muy bueno. Me gusta. No, yo me quedo con el Bungo Street Dogs. Me gusta ese ending. 2015. Wari no Seraf. Dead Parade. Associonation Classroom. De hecho, todavía no tengo ningún candidato seguro. Vale, este me gusta. You're Lying in April. Sí, yo creo que salgamos a You're Lying in April. Una de las mejores cosas que tienen son el Opening 1 y el Ending 2. Así que, vamos a You're Lying in April. 2014. 2014. Seven Deadly Sins. Lying in April. Ending 28. You're Lying in April. Ending 1. Haikyuu. Está difícil, no me gusta ninguno mucho, pero me quedo con Haikyuu Ending 1. 2013. Kuroko no Basket. Ending 2. Uh, este me gusta harto. El de Keukai no Kanata. Muy god. Magi, este también está bueno. Pero creo que me gusta un poquito más el de Keukai no Kanata. Nooo, weón. Listo. Se cerró. No hay más. No le pongan el siguiente. No. Ni siquiera pongan el de Shingeki. Hunter se salva. Es mi tema favorito, yo creo, de Anime en general. Tanto Open como Ending. Así que, nada que hacer. 2012. Psycho Pass. Ending 1. Sakura Sou. También muy bueno el de Hunter. A ver si algo le gana a Hunter. No, gana Hunter nuevamente. Ending 2. Es buenísimo este Ending. Fighting for your dream, ¿cómo se llama? Ja, ja. Pero ya con todo con Hunter. Ending 1. Ese no me gusta mucho. Fate 0 Ending 1. Anohana. Muy chill. Este también es muy bueno de Jintaba. Y Madoka mágica. Bueno. Se mandó un triple Hunter. Ganaron los 3 Ending. Así que Hunter se salva durante 3 años consecutivos. Ahí está. God Hunter Hunter. Yo creo que se notó mucho el fanatismo. Pero es que me encanta Hunter. Y bueno, la música también es muy buena. Uy, qué buen tema. Durará Key On. Key On este es muy bueno. Naruto Chipuwen Ending 15. Fullmetal Ultimate Brotherhood Ending 4. Este no me gusta mucho. Y Bleach. Yo me quedo con el de Key On. Key On Ending 3. Me gusta mucho este tema. El de Urarara no me acordaba. Quería escucharlo de nuevo porque creo que me gustaba harto. 2009. Favorite Dale Ending 1. Este me gusta harto. El de Fullmetal Ultimate Brotherhood Ending 2. Este también es muy bueno. Bakemonogatari. Ending 1. Uy, qué bueno. Y ahora el mismo. Necesito corroborarlo. Perdón por retroceder. Este creo que otro. Vale, entonces entre esto. Uy, estoy entre dos. Fullmetal Alchemist Ending 1. Y Key On Ending 1. Yo creo que me quedo con el de Key On. También me gusta mucho ese tema. Solither Ending 2. Kurochitsui. Este era bueno, me acuerdo. Era bien bueno. Y no es muy leve. Qué manera de ver y no es muy leve en un tiempo yo. Oye, me encanta el de Thor ahora. Orenji se llama. Sí, salvamos a Thor ahora. Orenji. Creo que se llama Orenji. Me gustaba mucho. 2007. Burren Lagan. Clannath Ending 1. Es muy chino este tema. Oh, qué buen tema. No me acordaba de esta canción. De Kouji's Ending 2. Oh, qué buen tema también. Naruto Shippoo Ending 2. Yo me quedo con Naruto Shippoo Ending 2. La letra es muy bonita también. Death Note Ending 1. Fuerte 2006. Jintama Ending 1. Uy, bueno. Nana Ending 1. Muy bueno. Felt Stainate Ending 1. Ok. Y por último. Kateki Hitman Reborn. Yo creo que me quedo con Death Note. Me ha marcado más. Después vendría Nana. Death Note y Nana. 2005. The Law of Ueki. Esto no lo conozco. Blood Blast Ending 1. Bleach Ending 3. Este no me gustaba mucho. El Ending de Sinceridades. Eureka! Se ven. Este tema lo disfruté. Pero es que una cantidad de veces. Esta serie a mí me encanta Eureka Sen. 2004. Samurai Champloo. Es buen tema. Elf Light. Ending 1. También muy bueno. Yu-Gi-Oh! GX. Esto... Muy random. Gans. También bueno. Yo creo que me quedo con F Light. Creo que fue algo que en su época lo escuché mucho más. 2003. Wolf Reign. Ending 1. Oh! Qué buen tema. El de Fullmetal Alchemist Ending 1. Bo, bo, bo. Satchville. Vale, bueno. Para mí de momento es Fullmetal Alchemist. Todo el rato. No, pero yo me quedo con Fullmetal Alchemist. Gundam 7 de esta serie yo me gustaba harto. Hay gente que no le gustaba mucho, pero a mí me gustó harto. Se salva Fullmetal. 2002. Demon Frameter Ending 1. Qué bueno. Qué buen tema. Fullmetal Panic. Ending 1. Ok. Ay, qué buen tema. Wind se llama este, ¿no? Aksai. Y Shuri. Estoy entre dos. Digimon Frontier y Naruto. Pero yo creo que por nostalgia, por haber escuchado mucho más la tele y todo, me quedo con Digimon Frontier Ending 1. Después venía sin lugar a duda Naruto. Ese tema me encanta, el primer Ending de Naruto. Es hermoso. Vale, estamos casi por terminar. 2001. Helsing Ending 1. Ay, qué buen tema. Digimon Tamers. Ahí, Menoy Pro, bueno. Shaman King. Este no me gustaba mucho. Nunca fui un fan de este Ending. Grappler Baki. No, yo creo que acá me quedo también con Digimon Tamers. Sobre todo este tema es muy bueno, el Digimon Tamers Ending 1. Y 2000. Este, este sí me gusta harto de Digimon Uipo. Uri Kuri también muy bueno. Inu Yacha también muy bueno. El Ending 1 de Inu Yacha. Great Teacher Onizuka Ending 2. Este también es muy bueno, el Hunter, pero aquí yo creo que perdió Hunter. Yo creo que acá me quedo con Saipi No Ipo Ending 1. No, me gusta mucho esa canción. Después vendría entre Furikuri y Hunter x Hunter probablemente. Y después vendría Nui Yacha y después Great Teacher Onizuka. Pero creo que acá terminamos, ¿cierto? Ah, no, falta. Aquí nos tiró entre el 94 y el 99. No, este tema es, este tema es historia. Este tema es historia. Slamdang, Slamdang Ending 2 es historia. Cae muy vivo. ¡Ay, qué bueno! Rurouni Kenshin Ending 6. ¡Ay, bueno! No me hagáis esto. ¡No me hagas esto! ¿Por qué se ya habíamos terminado? ¡Ay, están todos buenos! ¡Están todos, todos buenos! Yo creo que me quedo con, por muy poquito, sí, pero es que por nada, 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 me quedo con Slamdang. Más que nada por la escena de... Quiero jugar a básquetbol. Esa escena es épica, ahí ponen esa canción. Esta canción la canté en un karaoke en Japón, más encima con un señor. Estábamos cantando a dúo con un japonés, así que para mí esta canción trasciende solamente el ending. Para mí es mucho más que el ending. Después vendría Rurouni Kenshin, después vendría Dragon Ball GT, después One Piece, después Cabo Vivo. Pero, nada, Slamdang Got. Ahí estaría entonces el video de Nito Animalist, de Salva Un Ending, por cada año puso muy buenos temas, en algunos custodios vaciados. Sobre todo este bonus que se mandó del último año, del 94 al 90 y tanto era, no me acuerdo hasta qué año era, pero ahí mató, ahí tiró a Nostalgia Pura a matar. Así que, nada, muy bueno, me gustó harto. Así que eso, como siempre les dejo el enlace del video en la descripción para que vayan a verlo, para que vayan a apoyar el canal de Nito Animalist. Y también los dejo invitados a que comenten en los comentarios ahí, para que vayamos comparando gustos, díganme sus elecciones, para que veamos qué tan diferente nos tocó en esta ocasión. Como siempre, también los dejo invitados a que dejen un me gusta, a que compartan, a que se suscriban, cualquier cosa que puedan hacer para apoyar el canal se lo agradezco de corazón. Y eso, gente, nos vemos en el siguiente, que estén bien. Adiós.